¡Qué maravilla, gente! Estoy pensando si quitar la Debian 12 Genome de mi portátil y cambiarme a Debian 12 KDE Plasma. Debian, y a ti te encontraré en la calle. Estar en 5.27, Plasma, estar en 5.27 tiene sus ventajas. Os habéis preguntado si realmente nosotros aprovechamos las cosas de Plasma 6. Y ahora acaba de salir ayer 6.1 en Ars, en Testing, pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero para mí, para alguien como yo, sencillo, normal y corriente, hijo y temeroso, guapo, atractivo y todo lo demás, yo qué sé, con 5.27. Bueno, gente, os comento, estoy en... ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que hace 3 días hice un vídeo, le puse Thorin OS 17.1 a mi viejo Mac Mini del 2012 y os cuento la experiencia? Ahora de puesto, le he quitado Thorin y le he puesto Debian 12 KDE Plasma. ¿Que no lo creéis? Bueno, miren, lo voy a debajo. Bueno, os voy a comentar qué tal y os voy a comentar cómo responde. Si nos vamos aquí a console, vamos a minimizar ya simple... Estoy en X11. Ojo, Debian 12 KDE Plasma también viene por defecto en una sesión de Wildland. Yo la he pasado a X11 para grabar con simple Screen Recorder que no es compatible con... Otra cosa, respecto de Debian 12 a Thorin. Aquí en Debian 12 no tengo que hacer el truco con QPW Graph de enlazar la entrada número 1 e entrada izquierda del micrófono, donde tengo conectado el micrófono este, hacia la entrada derecha, la de entrada captura derecha de simple Screen Recorder, porque Debian 12 sí me reconoce de manera independiente la entrada izquierda mono de la interfaz de audio y la entrada derecha mono de la interfaz de audio, como está viendo por aquí, si yo le pico aquí al... ¿Veis? Tan, tan, tan... Tan, tan, tan... Mic in L, izquierda de la moto M2 y derecha de la moto M2. Entonces aquí en simple Screen Recorder a la hora de grabar pues elijo in L, es decir, la entrada izquierda mono de la interfaz de audio, donde tengo conectado este bellísimo micrófono. Dicho esto, la ventaja es de Debian respecto a Ubuntu 22.04, Thorin o Linux main, basadas en 22.04. Dicho esto... ¡Bah! ¡Bum! ¡Bah! Dicho esto, aquí la tenéis Debian, Genio Linux 12.5, Mac Mini 6.2, que es el modelo, Linux 6.1.0.21, el último kernel que viene en repositorios, se va actualizando, 18, 19, 20, 21. Cabantum, todo eso os explicaré, tan, 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 tan... Intel Core i7-3615QM, 8 hilos, 8, 4 físicos y 4 virtuales. Ya sabéis que este es un Mac Mini del año 2012, 2012, antiguillo. 16 GB de RAM. Un giga y medio se queda para la gráfica integrada, la Intel HD 4000, que está por aquí, integrada. Le he puesto ZRAM sobre Swap, 4 GB. Y bueno, pues si queremos verlo mejor, nos podemos ir aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Lugares, centro de información... Aquí está. Versión de KD Plasma 5.27.5, que va espectacular. Framework, versión de KD Framework 5.100 trasero. QT 5.15.8. Kernel 6.1.0. Le he puesto también el 6.7.12 de Backport y el Liquor X, que va por el 6.9.5. Ahora os comentaré por qué y para qué. X11, ya os digo que viene en Wildland por defecto. Yo al iniciar lo he pasado X11, por simple y sin recordar. El procesador, la RAM. Grafica Man. Intel HD Graphics 4000. Fabricante Apple Inch. Mac Mini 6.2. Y 1.0 la BIOS y todas esas cositas. Debo decir, antes que nada, primero que todo, primero que nada, va espectacular. En ningún momento se escucha ventilador. Lo tengo aquí al lado. En ningún momento se escucha ventilador. A pesar... ¿Os acordáis que el vídeo anterior de Thorin enseñaba temperatura en 99º? Es que Betop no es fiable en este PC 100%, os comento por qué. Bueno, aquí el tema de las temperaturas cambia como la mide Linus en este equipo respecto a como la vive Macos. Si veis el... Si veis por la actividad en H2 que es más, digamos, más... No quiero decir fiable, pero sí más exacto, más que Betop. Bueno, veis la actividad tampoco es muy elevada. Grabando a 1080 o 60 frames desde... 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 Simple y recuerdo que me sorprende que el vídeo que arroja luego al final Es de apenas 200 megas o 300 megas, 15, 20, 30 minutos. Y luego, pues, o veis estudio. Si lo ponéis a un mínimo de 9.000, 10, 11, 12.000 kilobytes. Captura de escritorio y se te baja a gigas. Tras 4, 5, 6 gigas. Lo que pasa es que, claro, no veis estudio. Si quieres bajar, pues tienes que bajar a grabar el escritorio. Por ejemplo, 6, 7.000 kilobytes de media para grabar el escritorio. Pues veis que realmente no es que tampoco tenga una actividad exagerada, ni muchísimo menos. Si nos vamos a un Betop, veis, pues bueno, aquí el uso del CPU más o menos, la temperatura. Pero la temperatura... Estas máquinas... Estas máquinas... Máquina total, 5. Estas máquinas... Estas máquinas, pues trabajan a estas temperaturas y ni siquiera. Fijaos que está a 70, 70 y algo cuando en Thorin estaba a 90, 90, 99. Pero yo digo, estoy tocando ahora mismo el más mínimo en la mano izquierda. Lo tengo aquí puesto de perfil. Y no está caliente. Ahora toca a la derecha. Tampoco. Que el problema no está en mis manos. Y realmente pues veis que el desempeño pues es bueno. Se maneja totalmente silencioso. No se escucha. No se acelera. No se... No despega los ventiladores. Es decir, KDE Plasma hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. KDE Plasma hace tiempo que es más minimalista, más liviano en recursos que Genome. Y que el propio XFCE, KDE Plasma, es más liviano que XFCE. Entonces, quiere decir que Debian... Debian es mucho mejor para este equipito, para este Mac Mini del año 2012. Con estas características de hardware que os he enseñado antes, ¿no? Con este procesador de 2012. Con esta RAM. Y con esta gráfica Intel HD 4000. Y una SSD SATA 860 EVO de Samsung SATA. Conexión SATA. ¿Qué queréis que os diga? Fijaos qué belleza. Por cierto, el fondo de pantalla de Mac OS 15 Sequoia. Me ha enamorado. Le ha puesto todo mi sistema. Fijaos qué bien. Queda en Plasma, en Genome, en Finamon, en Windows, en donde queráis. Este es el fondo de Mac OS Sequoia. Bueno, antes que nada, os enseño. Para la gente que me pregunta, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? Fijaos, fijaos. Bueno, ¿veis? Fondo de pantalla. Panel inferior con mi reloj. Aquí todo rechulón. Todo. Veis los números. Se ve una conjunción, un tamaño. Los iconos, bandejas de sistema. Se ve el loguito de Debian. Que eso se pone muy fácil, ahora lo explico. Y se ve estos iconos que tengo las aplicaciones minimizadas. O si las tengo abiertas. ¿Veis? Las abiertas se ve como un... El palito, el rabito. El guioncito se ve azul. Y las otras, pues, no se ven azul cuando pasa el cursor, sí. Pero los iconos se mimetizan dentro del panel, del color del panel y no se ve esos cortes. Yo sé que soy muy pesado con esto, pero es que hasta los vídeos de la propia gente de KD Plasma sale así de feo. Pero os enseño a tomar unas capturas antes y después. Yo no me explico, por Dios. Fijaos. Aquí, antes, antes de empezar a personalizarla, que son tres minutos, dos minutos como ocho. Que instale Arc, Teme, Kabantum y todo eso. Fijaos, esta es la captura de Debian sin... Como viene por defecto, Debian KD Plasma. Fijaos aquí, aquí donde estoy moviendo el cursor. Esos azules, esos cortes así que se quedan aquí. Que a ti no te pueden molestar. Y lo verás hasta, lógico, a lo mejor te guste todo. Porque te haya dado un golpe de un pollete cuando me asiste o yo qué sé. Pero fijaos esta diferencia de esto. A esto, por Dios. Además, aquí tengo... Aquí fijaos, aquí tengo... Aquí tengo otra captura que le tomé sin retocar. Aquí. Todo. Sin active, el navegador, etc. Fijaos, veis, este corte, este corte. Esto aquí. Esta que está aquí abierta. Pues la que está en primer plano está en azul. El Firefox que está por detrás está aquí. Y el Synaptic está aquí. Esos cortes así, esos cuadrados así. De color diferente al panel. Qué cantoso, que eso es cantoso. Ahora fijaos esto de abajo. Por Dios. Fijaos esto de abajo. Yo lo siento. Yo cuando veo captura de pantalla a la gente así. Viernes de escritorio y manda... Bueno, un poco de broma, ¿no? Para que la gente luego... No es tan difícil poner una Debian guapa. Un KD en general guapo. Pero bueno, os comento. También os comento que le he cambiado el tipo de letra. A un tutodo. Aquí le tienen una captura para saber que... Cómo estaba antes. Por si me arrepentía. Porque nunca me acuerdo. Bueno, os comento. Debian 12 KD Plasma. Ya habéis visto la versión de esto. Desempeño excelente. Para dejarla. Yo la voy a dejar. Y de hecho me estoy pensando si quitar de mi portátil Slimbook Pro X15. Que tiene Debian 12 con Genome. Estoy pensando si quitarlo por Debian 12 Plasma. Instalación limpia. Yo no mezclo escritorios. Antes que nada. Los mirror repositorios. Aunque tú hagas la misma instalación que en la versión de Genome. En Plasma cambia y te ponen menos cosas. ¿Por qué? Vaya usted, a ver. Entonces, ¿qué he hecho? En los repositorios de mi portátil me he mandado por Telegram. Los repositorios. Y lo he dejado igual que la tengo en Debian 12. Que en Debian 12, en la aplicación Sources, fuentes. Pues es donde tú dices. Yo quiero que Debian me ponga los non-free, freeware y non-free, etc. Pum, pum, pum. Entonces, ¿cómo he dejado los repositorios? Pues lo he dejado simplemente así. Nos vamos a ETC. Lo he dejado lo mismo que mi versión de Genome. Lo mismo. Lo mismo. APT. Sources.list. Aquí estaría. Vamos a abrirlo con Kate. Hola Kate. Vamos a ampliar Kate. ¿Cuál es? ¿Con qué? Control, ¿no? Control más. Venga. Ahí está. Bueno. Este hay que comentarlo, eliminarlo. El de arriba. El de CD-ROM. No sé por qué Debian siempre lo dejáis activado. Que luego te da error. Debian, a favor. A hacer favor de quitarlo ya. Bueno. Estos son los repositorios. ¿Sabes cómo te los pone Debian tras la instalación? Tu tienes instalación. Mi ubicación en España. FTP de España. Debian. 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 Debian te pone hasta aquí. Hasta aquí. Debian plasma. Hasta aquí. Debian. 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 Brom. Mine. Non Free Fireware. Eso hace falta. Lo mismo en la línea de arriba como en la de las fuentes. Debsrc. Esta línea de la fuente la podéis comentar si queráis. Ok. Que sí. No pasa nada. Yo lo he dejado ahí por pereza. Pero bueno. Debian te pone hasta ahí. Lo mismo aquí abajo. Te pone hasta. Non Free Fireware. Hasta aquí. Entonces. Yo me he fijado. Que en mi Debian de Genome. Tenía. Al final. De la rambla. Me encontré. Al final tenía. Contrip. Non Free. Contrip. Non Free. Sí. La rama. La sección de paquetes. De Contrip. Non Free. Que hice. En cada línea. Yo le agregué. Manualmente. Lo habrás con tu editor favorito. Subo el botón. Antes. Le añades. Aquí. Freco. Espérate. Que. Que le he dejado. Descartar. Que le he dejado sin querer. Abrir con key. Venga. Es que si. Si guardas. Te dice. Quiero guardar. Y te pide la contraseña de root. Creo que esto lo cambiaron ya. Venga. Vamos a ampliar nuevamente. Es decir. Vais. Línea por línea. Y si queréis. Si queréis. Si queréis. Ya tampoco obligado. A nada. Le vais agregando. Contrip. Non Free. A cada línea. Detrás de. Non Free. Non Free. A la de abajo. A security. Le agregáis al final. Contrip. Non Free. Contrip. Contrip. Y abajo. En Debian. Contrip. Non Free. Y la línea de abajo. De fuentes. Contrip. Non Free. También. En cada línea. Le he agregado. Contrip. Non Free. Para los paquetes. Non Free. Para los paquetes. Está todo correcto. Y yo que me alegro. Eso es lo primero. Primero que todo. Ya sabes que me gusta ser muy minucioso. Con estas cosas. Luego. Le he agregado. Que ahora vamos a ir. A. El Liquorix. Para una prueba. Que voy a decir ahora. El. Original. De la gente. De Mozilla. El repositorio. Depp. Y le he agregado. Los. Backpore. Para que. Pues ahora. Os lo enseñaré. Venga. Venga. Primero. Esto voy a dejar para lo último. Primero. Flashpack. Le he agregado. Flashpack. Pseudo. Aptista. Flashpack. Ok. Luego. Como estoy en plasma. Pues esto. Si usas KDE. La gente le sigue llamando KDE. En vez de plasma. Ahí. Pues simplemente. Instaláis. El. El. Plugin. El. Para. Para. Discover. ¿No? Sudapete. Install. Plasma. Discover. Backend. Flatpack. Ok. Y luego. Pues corráis esto también. Para que agregue. Repositorio remoto. Y ya está. Simplemente. Aquí. A copiar. Y ya está. Agregáis esto. Una cosa que me. Que me parece curiosa. Que Debian. Para. Instalar. Paquetes. Flashpack. Me pide. Contraseña de root. Otra distro. No. No sé. Si alguien sabe algo. Que me lo deje abajo. Debian. Backpore. Le he agregado. Debian. Backpore. Que no es obligatorio. Si queréis. Si queréis. Si estáis en. En. Booth. En. Pues simplemente. Creáis un archivo. Yo le he llamado. Backpore. Backpore. Box. List. Y luego. Pues he copiado esta línea. Y luego. Para instalar paquetes. Debackpore. Ya sabéis. Que no se instalan por defecto. Tienes que decirle. Tu. Explícitamente. Que quieres un paquete. Pues tienes que darle. Apt install. Yo siempre uso esta de abajo. Que para mí. Es más fácil de recordar. Apt install. Espacio. Guión. Book run. Guión. Backpore. Y el paquete. Por ejemplo. Si quieres. Estalar el último. Yo tuve. Y ddl. Dl. ietet. Dl. Y. Dl. Dl. BQ. Bueno. Pues. Que le he hecho. Le he puesto los backpore. Todos estos enlaces los dejo abajo. 超í te decrecione. Le he puesto los backpore. Además. si queréis ver los paquetes que hay en BASPOR pues paquetes aquí en Bookroom y veis por qué versión de tal y cual por ejemplo el kernel Linux va por el 6712 el YouTube DL o DLP va por el 024527 que es el último, etcétera ¿qué le he hecho? bueno la versión de plasma de BIAN12 no trae PAYWARE por defecto no ¿por qué? vayas a saber porque la gente me ¿qué he hecho? ya lo expliqué hace cuatro meses ¿cómo instalar PAYWARE y dejarlo como server de audio por defecto en BIAN12 Bookroom KD plazo? simplemente le dais aquí más, abrí la cajita de descripción esa que nadie abre y tenéis todas las órdenes para instalar PAYWARE, WIREPLUMBER que es el gestor de sesiones de PAYWARE ¿sorbito? y para luego para desactivar PULSE AUDIO no vamos a quitar PULSE AUDIO simplemente activar e instalar PAYWARE que viene en Repositorio 0365 que es una buena versión pero luego vamos a ver cómo actualizarla y aquí están todas las órdenes es más si no me fíais de mí porque ¡cabo ese cabrón! pues aquí tenéis de dónde está la fuente un hilo de de Redis si queréis pues le pica ese aquí al final al final de si carga claro está al final del hilo pues tenéis las mismas instrucciones que yo copié y dejé en mi canal de YouTube y que yo seguí esta instalación mía está está ahora mismo siguiendo esto es decir aquí tenéis que funciona perfectísimamente que mováis aquí M2 que es Moto M2 MIG IN ILE entrada de izquierda la L de izquierda en inglés mono porque es la entrada número uno mono hacia la entrada de simple screen recorder que me está grabando en mono ok porque le estoy tomando simplemente de una entrada mono no de las dos entradas como estéreo como en el vídeo anterior que os dije con Zorin que es una auténtica maravilla esto veis que está funcionando simple screen recordar PyWare perdón de maravilla pues aquí tenéis como como instalar PyWare dejarlo por defecto en Debian 12 KDE Plasma en la de Janome ya viene por defecto no hay que hacer nada y luego además como como tener el último PyWare hace cinco meses era la versión 1.0 ya va por los 1.07 pues en Debian 12 Burrum desde los Debian Backport que son oficiales que no son repositorios de un maleante que lo encontró por ahí en un kiosco no no que son oficiales pues aquí tenéis en este vídeo como hago yo pues para para tener el último PyWare si le picamos por ejemplo le picamos por ejemplo fijaos el VTOP que os diga temperatura 80 80 más bajitas 80 y algo pero fijaos tampoco como el HTOP no marca eso yo creo que el VTOP está descompensado yo creo que el VTOP está descompensado respecto a estas máquinas a estas máquinas Skynet a estas máquinas de Apple que el tema de la energía y los ventiladores van de manera diferente a lo que sería a lo que sería un PC convencional bueno vamos a ver la versión de PyWare para que veáis teniendo Incy instalado pues por ejemplo con Incy le tiramos un Incy A y A a mayúscula y ahora vemos que bueno tenemos aquí abajo API alza el server PyWare 107 activo con PyWare Pulse ya sabes que PyWare usa las API de Pulse de alza y todo el tema y bueno en Wireplan B activo PyWare alza y veis que todo funciona perfectísimamente la 107 que es casi 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 la última versión el volumen va en el Mac Mini excelente va mejor que ningún PC se escucha una cosa para el trabocillo de mierda que tiene más mini que son trabocillos de pequeñito se escucha de mierda se escucha excelente perdón ahí va la moto hace nada le he tirado un apetito Day of Grey y el Firefox se ha actualizado este es el de el de el de Moxila y veis que se ha actualizado al último Firefox 127 01 como se pone la última versión bueno este creo que es el SR si no mal recuerdo acerca de Firefox este es el SR se puede tener ambos al mismo tiempo yo de hecho tengo los dos el SR que viene en repositorios de Debian y bueno pues Firefox APT demo moxila moxila bueno lo estoy escribiendo la barra de dirección bueno igual muy Linux venga creo que también se busca de aquí venga ahí está cómo configurar repositorio oficial de moxila Firefox para Debian Ubuntu pam 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 ahí lo tenéis también ya lo he dejado en los videos anteriores entonces como veis aquí perfectísimamente pues tengo en internet tengo tanto el SR como el de moxila la última versión el SR que va por por muchísimo menos y no se estorban no no tenéis por qué desinstalar el SR si no queréis el SR va por el 115 12.0 ok es que yo tenía todos los marcadores antes en el SR luego le puse el otro y por eso he abierto el SR perfecto ya os digo no está caliente no está caliente no salta el ventilador jamás por mucho que trae aquel que le he metido no salta el ventilador no suena aquí en plasma va excelente va muchísimo mejor que en Thor en Genome que en Genome en general supongo creo que se va a quedar ya aquí porque para tener HiCR desactualizado o cualquier otro sistema de Apple forzado no siendo compatible pues el Linux todavía es compatible y Debian 12 pues tiene soporte de seguridad hasta hasta que yo me muera problema hay un problema sí puede ser un problema o no depende para qué para ti depende sí o no una de dos o bajas tú o subo yo no tengo wifi imposible lo he intentado todo mil cosas esta 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 máquina máquina total pues tiene una bravacón BCM 4331 LS ya lo enseñé en el en el en el vídeo de Thorin veis aquí donde está aquí está revisión 2 Neewa Controller Brockconin y subsidiarios BCM 4331 811 ABGN revisión 2 no consigo tener wifi no consigo he probado de todo primero ¿qué es lo primero que he probado? la Debian Wiki efectivamente también he probado una cosa que me ha dicho mi amigo Ernesto Ernesto Acosta tampoco me ha funcionado pero no tantas gracias Ernesto en Ubuntu sí tenía en Thorin que es Ubuntu sí tenía ya enseñé el vídeo anterior que hemos encontrado estos controladores pam 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 y sin problema pero aquí no entonces ¿detecta la wifi? sí pero está wifi desconectada desconectada no activa desconectada en un bucle infinito nunca llega a conectar una vez me conectó dos segundos creo ya no volvió conectar nunca más entonces ¿qué he hecho? he seguido la wiki evidentemente de Debian BroadsCon que está la mía 4331 estará por aquí 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 ¿qué dice la wiki de Debian que hacer? agregar repositorio del country my country freeware non free como enseñas antes ok aquí y luego pues hay que instalar el último el último headers o headers y el último kernel y con esta orden tan larguísima que la gente se instala todo y luego si se te rompe algo mira se me rompió yo no tuve que hacer esto lo hice por curiosidad y no me hizo nada es decir que apt-y install-f y luego si queremos veis que pone aquí opcionales si queremos reconfigurar el módulo BroadsCon esta DKMS ok que es que lo que realmente hace funcionar esta wifi es esto que se me ha pasado sudo pt install todo esto los header y el último kernel la última versión el repositorio de Debian estable y luego el paquete BroadsCon guión esta si esta no esta me gusta no BroadsCon guión esta guión DKMS por más que he hecho esto no funciona es el mismo paquete que en Ubuntu pero con distinto nombre en Ubuntu se llama de otra manera para hacer la misma versión todos ahí pum 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 luego opcionales si quieres para ver la lista de módulos y luego se se descargan por así decirlo los 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 legacy, pom pom pom, todo esto, la orden está aquí con rot o con sudo, si tenés sudo en Debian, y luego se carga el módulo WL que es el que trabaja, he hecho todo esto, y nada un bucle infinito de Debian, lo he quitado porque da mucho por culo aquí el mensaje emergente, desconectada, desconectada wifi, pum pum, y me volví a loco y lo desinstalo, hice también esto, sí, algunos isues que puedes ver por aquí, isues conocido, sí, lo hice todo esto y tampoco, me fue imposible es decir, desconectar el power off, que tal, tal, todo es imposible es más os voy a contar una cosa, os voy a contar una cosa inclusive me llegué a bajar un paquete de Ubuntu, el paquete de Ubuntu de Zorin, que es el mismo, que sí funciona en Ubuntu está wifi, aquí tenéis el BC MWL kernel source 630223 271 y este es el brobacón esta de KMS, que me lo he bajado de Debian, sí, pero tampoco yo creo que me tengo que bajar una versión mucho anterior para que funcione 630223 271 24 veis 271 es lo mismo, el mismo paquete este es el de Ubuntu Ubuntu 22.04 que es más compatible con Debian 12 y este es el paquete de Debian que te lo bajas de la web pones Debian Paskai pones Ubuntu Paskai y te lo bajas de sus repositorios y ya está ni con el paquete de Ubuntu me ha funcionado ni con el paquete de Debian, sí me ha funcionado ni con las instrucciones de la Debian Wiki y luego he probado otras cosas que he visto a los foros de Linux Mint a los foros de Unichain a los foros de no sé qué a los foros de no sé cuánto en el Mercadona en la sesión de fruta no, eso es tontería he probado todo y nada, no consigo desconectada un bucle infinito desconectada a lo mejor en algún lugar de un gran país olvidarán construir un lugar donde no pegue el sol no, en algún rincón de internet a lo mejor habrá un mini tutorial de uno así como yo que a lo mejor ha hecho algo que funciona a mí no me funciona no me es problema porque yo tengo un cable Ethernet y está a rotear y le tiro y si bien también un pincho USB Wi-Fi que hoy en día están tirados en internet bueno tirados no tienes que apagarlos pero poquilla cosa pero un pincho Wi-Fi si es muy necesario en el caso de que no consigas un pincho Wi-Fi 2,45 GHz están tirados en Amazon pero para que para que sepáis yo no he conseguido hacer funcionar a la Wi-Fi en este Mac Mini 2012 como si funciona en Zorin como os enseña el video entero simplemente diciendo de manera automática te reconoce y ya está aquí me ha sido totalmente imposible Debian imposible imposible bueno por lo demás pues nada más gente esto es como Debian Debian esto es Debian esto es Debian y ya está esto es Debian y aquí hay que mamá y punto y pelota y el que no use Debian es que por folla bueno bueno tenéis veis Htop de toda la vida del señor pues bueno tenéis ahí una cosa normal y corriente y y nada y luego pues Betos siempre da un poquito más pero yo no me fijaría tanto de Betos como de Htop de Htop me fijaría más eso sí la temperatura en Betos que es este están por debajo por debajo de las que estaban en Thorin OS en el mismo cacharro Debian Plasma con 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 respecto a Thorin OSG no me vas a dar en Ubuntu 22.04 pues nada más gente vamos a dejarlo por aquí me he largado demasiado como siempre como siempre ya me conocéis nanananana vamos a abrir esto ya para que veáis maravillosa 5 27 27 hacía 5 27 5 frameworks KDF5 103 0 QT 5 15 18 kernel 6 1 0 compilación 21 o guión 21 que es el último de Debian de la rama estable es eso respecto a la Wi-Fi también he probado el kernel 6.7 de Backport y que a lo mejor un kernel más moderno tampoco también he probado el kernel Liquory 6.9.5 lo tengo instalado pero he iniciado con el kernel por default el kernel Liquory 6.9.5 tampoco en ninguno de las otras kernel 6.1 de repos ni el 6.7 de Backport ni el 6.9 de Liquoryx me funciona la Wi-Fi siguiendo las propias instrucciones de la gente de Debian por lo demás bueno en Weiland también va perfecta la otra vez ayer en Weiland lo que pasa que para grabar con simple game recorder pues tiene que ser en X11 6.1.0 kernel X11 además para un equipillo de 2012 tampoco hace falta Weiland para qué no que rico está café que tampoco para que si un equipillo que esto va a ser para navegar y ver cuatro cosas tampoco va aquí tenéis es un i7 36.15 del año 2012 o anterior 8 4 y 4 virtuales 8 16GB RAM que era lo máximo que admitía un giga y medio se queda para la integrada la Intel HD 4000 ok no le he puesto repo de Ubuntu de mesa para qué para esta Intel 4000 tampoco hace falta la última mesa fabricante Apple Inch y Mac Mini 6.2 model perfectamente maravillosa y perfectamente va muy bien en el Mac Mini y me estoy pensando en ponerla en el portátil de verdad lo digo de verdad lo digo es que qué es lo que qué es lo que hace falta más qué 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 necesitas qué quieres quién te envía qué qué debían fijaos es que de verdad no tengo palabras me he emocionado ahora mismo me acaba de llegar una una debían para para alguien como yo es más que suficiente lo demás es que ahora está la última simple manías distro hopping distro software hopping desktop hopping pero con esto se puede vivir perfectísimamente y además me gusta me gusta mucho me gustas mucho tener me gusta mucho que las aplicaciones flashback en 527 el plasma sí se ven bien no como en site que se ven horrible aquí se ven perfecta maravillosa y por cierto si si estáis en x11 dale una oportunidad simple que recuerdo el maravilloso que 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 yo digo yo que llevo un rato grabando y fijaos que archivo tiene 400 megas cuando lo veis ya tendría 4 gigas y 4 gigas y cuánto llevo por dios y digo yo hostia 60 minutos no esos son los los FPS de entrada 33 minutos y además como simple quien recuerdo discute que bien se ve el puñetero pues nada gente espero que os haya servido de guía con conclusiones finales conclusiones finales que no me sale que nunca 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 acierto nunca acierto por dios acerca de este sistema conclusiones finales ahí está fijaos que no me se ha congelado en la webcam en el vídeo de Thorin anterior hay un truco que no os dije hay 3 minutos al final que no salen porque me quedé así en la cámara congelada aquí no se ha congelado nada y esto es lo mismo truquillos cosas que a veces nos enseñamos nosotros os voy a contar un secreto pero no se lo digáis a nadie a veces cuando ponemos de muy bonita alguna cosa a lo mejor nos ha fallado pero no queremos perjudicar yo soy sincero siempre yo tengo el corazón limpio y tengo la mente clara y abierta es un hombre moderno aunque viva en el campo y oye yo me considero bastante guapo y atractivo de verdad así que una tonta que sí que el anterior Thorin no lo dije porque ya corté el vídeo digo ahora no voy a grabar un trozo de otro vídeo diciendo que pero va maravillosa va maravillosa es una distro a tener en cuenta si tenéis un Mac Mini antiguo viejo quitando eso de la wifi que se puede solucionar con un pinche wifi USB o a lo mejor un día le da por funcionar pero quitando es una buena opción es una buena opción y además como yo aunque soy genomero aunque soy genomero me gusta muchísimo más debo reconocer y admitir que me gusta mucho más la disposición tipo panel inferior con tu bandeja de sistema tope flama sin ningún tipo de extensión y todas mis aplicaciones aquí abajo minimizadas sin hacer inventos mis tres botones a la ventana sin hacer inventos me gusta más esta disposición y estoy pensando seriamente de cambiar mi Debian Genome de portátil por esta Debian Plasma maravillosa o dejaré también los repositorios también todo en la cajita de descripción y Jack para despedir yo sé que me ha alargado perdonadme pero es que lo tengo que decir nuevamente fijaos esto fijaos estos iconitos los minimizados los que están abiertos con su rayita azul ok y ahora fijaos como viene Debian o cualquier plasma por defecto fijaos aquí así que dale click suscríbete ya con San Morejo Chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con San Morejo Chip la libertad es real un saludo un saludo de la libertad